probablemente todos en los comentarios me digan que este ufc 240 fue muy básico a comparación del pasado ufc 239 pero tengan en cuenta que los dos eventos fueron este mismo mes de julio por lo que es complicado que hagan dos super eventos en el mismo mes pero regresando al ufc 240 podemos rescatar que vimos una contienda que hace mucho estábamos esperando la de max holloway contra frank y edgar y digo que la esperábamos ya que el encuentro había sido programado anteriormente y por lesiones no se había llegado a presenciar afortunadamente el día de ayer si conseguimos verlo y estuvo realmente muy espectacular por parte de ambos peleadores pero para eso estamos aquí para que yo te analice detalle a detalle el peleón que tuvieron edgar y holloway además de dar una pequeña opinión sobre lo ocurrido en esos cinco rounds en los que ambos trataron de dar todo de sí recuerda que puedes dejar tu opinión del combate abajo en los comentarios y debatir con todos los que quieran hacerlo sin más preámbulos vamos con el análisis me gustaría iniciar el análisis diciendo que el estilo de holloway y edgar es parecido a pesar de que the answer es conocido como un westler a pesar de esa fama frankie siempre acostumbra a pelear de pie hasta que ve que su contrincante lo supera por eso cuando inició el primer round los dos se dedicaron a estudiarse la mayor parte del combate se dedicaron a entrar y salir con golpes para ver la variación en la reacción del adversario frankie ni siquiera intentó un derribo en este round debido a que la distancia de holloway lo mantenía muy al margen de tan siquiera conectar un buen golpe por lo que decidió pararse en el centro a intercambiar cada que el hawaiano se acercara a atacarlo en cambio max al mejor estilo de mayweather decidió en este round marcar la distancia con japs y evadir los golpes del rival moviéndose constantemente para no ser alcanzado ya en el segundo asalto las cosas fueron cambiando bastante es normal que max holloway vaya de menos a más en sus peleas y esta no fue la excepción pues blessed tomó mucha más confianza y aceleró el ritmo comenzó a ir hacia adelante y conectó mayor cantidad de golpes cerrando la distancia frente a su adversario incluso en este round descubrió que a edgar los uppercuts siempre le iban a entrar por lo que lanzó mayor cantidad de ellos en este punto del encuentro frankie ya se había dado cuenta que el campeón lo estaba superando significativamente de pie y por eso decidió con mayor frecuencia buscar el derribo que le diera esa mínima ventaja que necesitaba sin embargo holloway tuvo una defensa de derribo impecable que manejó muy bien frente a esta situación llevándose así un round más para su lado pasando ya al tercer round podemos ver un poco más de lo mismo que en el segundo tal vez la diferencia en este tercero fue que edgar saliera dos líneas más agresivo que los anteriores mejorando incluso su repertorio de striking lanzando combinaciones y movimientos como patadas giratorias que él no solía lanzar aún así blessed estaba muy concentrado y evadía la mayor parte de ataques que edgar le lanzaba y aunque ya lo mencioné debo agregar que el campeón pudo contrarrestar todos los intentos de derribo que tuvo edgar durante el round cosa que hizo que el retador se desbalanceara para así el sacar ventaja y comenzar con su cátedra de striking conectando toda clase de combos que tiraba de hecho aunque al final del asalto edgar consiguió llevarlo al suelo max mantuvo la cortura y pudo levantarse de una manera en la que no recibió el mínimo de castigo teniendo así la pelea prácticamente ganada entrando al cuarto round podemos apreciar mucho mejor para qué lado estaba la victoria y es que aunque frankie lo seguía intentando lanzando low kicks y tratando de derribar al campeón holloway en cada segundo de este round castigaba al menos con un golpe inclusive si se estaba defendiendo cada que salía del clinch max salía conectando o un gancho o un rodillazo o una patada a edgar que lo hacía saber que no se podía confiar tanto y podría parecer increíble pero esto es algo que siempre le aplaudiría a edgar y es que aunque él iba perdiendo no dejaba de atacar y conectar low kicks para ver cómo desequilibraba al campeón en cualquier momento pero por más que lo intentaba max terminaba siempre por encima y otra vez se llevaba un round para su lado pasando al quinto y último round no podría agregar mucho más pues nada fue diferente aquí max continuó manteniendo la distancia y conectando mientras que edgar continuó con sus intentos de derribo sin éxito y si frankie seguía atacando pero parece que ya estaba resignado con que la derrota le iba a tocar una vez más por su lado holloway no peleaba apresurado mantenía la distancia y continua conectando de forma constante para que los jueces no la tuvieran difícil en ningún momento y pues como era de esperarse max holloway continúa siendo el campeón del peso pluma ahora pasando a mi opinión sobre este encuentro siento que max holloway cada día me sorprende más no creí en él cuando compitió con brian ortega y tampoco creía en el ayer y la realidad es que a pesar de su estatura la división del peso pluma es su división ahí es donde está cómodo y desempeña mejor su estilo al igual que la mayor parte de campeones que están hoy en ufc blesse es muy inteligente maneja muy bien las adversidades y sabe en qué momento es oportuno para ejecutar su estilo y siento que eso es lo que lo ha mantenido en el lugar donde se encuentra hoy a pesar de que alguna vez lo vimos a punto de retirarse del deporte por un problema en su cabeza seguramente él quiera volver a intentar subir a los ligeros y está bien pero creo que volkanovsky debe ser lo próximo para el campeón por otro lado frank y edgar sinceramente no nos tenía que demostrar nada él es un gran peleador que en las dos divisiones donde peleó se ganó su puesto a pulso si puede ser cierto que yo esperaba un poco más de él pero tiene casi 40 años y su mejor momento ya pasó lo que siga para the answer ahora no lo sabría pero sí sé que es uno de los mejores peleadores de la historia de ufc sin duda alguna si te gustó el vídeo dale like y compártelo con más fanáticos sígueme en las redes sociales que están apareciendo en pantalla para más información no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que cada que suba un vídeo te lo avise sin ser más que decir nos vemos hasta una próxima ocasión amigos adictos al mma